Loca, sugino, sugino, amanto Hoy, escondido en tu interior Gracias, gracias, gracias Nutrió muchísimo mi alma, mi ser, me conectó conmigo, me inspiró, voy feliz, feliz, muy feliz Esperaba un taller de meditación, digamos, pero sin medir el alcance de esta frecuencia y del grupo que pudimos unir, constituir todos juntos Inclusive hasta el movimiento de sus manos, a mí, en lo personal, me llevaron a tocar mi propia alma Bueno, como una vivencia irrepetible, como una vivencia extraordinaria Que después de este momento, por supuesto que me gustaría volverlo a repetir De hecho, jamás había estado en un concierto mínimamente parecido a lo que yo acabo de escuchar Considero que es algo que estamos necesitando, todos los seres humanos Tener esa conexión, esa conexión con nosotros mismos Que a veces el día yo vivir, el andar de arriba abajo, no nos permite tener esa conexión ¡Suscríbete al canal!